Hola que tal nuevamente amigos, soy TFKoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual vamos a ver ahora el trailer de la segunda parte de la película Sailor Moon Cosmos que como sabemos se va a estrenar al igual que la primera parte en Japón en este mismo 2023 y bueno, de hecho para el estreno de la primera parte no sé exactamente cuándo se va a estrenar tampoco sé cuándo se va a estrenar la segunda parte de la película Sailor Moon Cosmos y bueno, además yo creo que eso lo voy a averiguar a través de Wikipedia perdón, de hecho esta película, estas dos películas quiero verlas primero espero que estas películas estén en Netflix disponibles o tal vez estén disponibles también en el cine pero prefiero que estén más disponibles en Netflix que en el cine y espero también que esté disponible en Blu-ray y DVD y también comprarla en ese mismo formato en algún momento y bueno pero ahora sin más que decir, ahora vamos a ver el trailer de la segunda parte de Sailor Moon Cosmos ¡Gracias! 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 ha sido el trailer de Pretty Guardians El Ormón Cosmos de hecho al final del anuncio se pudo ver también una colección de cartas de juego basada en esta misma película y bueno y sin más que decir con esto me despido adiós, camifuera, chao